Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una sesión más de este ciclo de conferencias sobre las epidemias y su impacto cultural. Esta es una tarea que en la UNAM y en el propio PUEC hemos asumido como una tarea ya cotidiana, como un compromiso social ante este terrible proceso que nos está afectando prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Ustedes todos sabemos que las epidemias a lo largo de la historia han asolado e incluso devastado culturas enteras desde hace miles de años y todavía a pesar de los desarrollos tecnológicos y de la ciencia, incluso de la civilidad, de la civilización, todavía nos siguen tomando por sorpresa. Alguna vez al principio de la pandemia a alguien se le ocurrió decir que hace algunos años nos imaginábamos el siglo XXI con autos voladores y cosas, magia de la tecnología y que nadie imaginó que íbamos a estar aprendiendo a lavarnos las manos. Nos interesa entonces saber cuáles han sido los efectos de las epidemias en las personas y en la sociedad en el sentido más amplio del término. ¿Cómo los sobrevivientes han buscado nuevas opciones de vida? ¿Cómo estas tecnologías, a pesar de todo, son útiles para reiniciar la vida? En el sentido de, si me lo permiten decir, de Jorge Samprum, de ser, describirse a sí mismo como un renevat, que es decir, un revenido, un volver, reiniciar la vida. Y no solo la nueva normalidad o una nueva realidad, que pues disminuye con mucho el impacto real de estos procesos verdaderamente profundos y lesivos para la vida humana. En el caso también de hoy, vamos a ver cómo una serie de pandemias impactaron culturalmente en el México colonial. Y para eso, nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Víez Caterviño. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario. Y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya dejo en manos de la maestra Lilia Rivero Weber, quien es la responsable de este ciclo de conferencias. Gracias, Lilia, por tu esfuerzo. Muchas gracias, doctor Delgado. Buenos días, tengan todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Víez Caterviño. Todos en la UNAM lo conocemos. Es uno de los grandes sabios dedicados toda su vida a la historia y filosofía de la medicina. Y bueno, quien ya ha tenido el privilegio de escucharlo en algunas ocasiones, pues sabe lo que nos espera esta conferencia. Bueno, poca presentación necesita el doctor Viesca, pero bueno, les he de comentar que él es médico cirujano y bueno, lleva el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, presidente de la International Society in the History of Medicine y miembro honorario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Y bueno, el día de hoy nos va a hacer un recorrido interesantísimo en todos los procesos que hubo epidémicos en el México colonial, desde la época de transición, desde el inicio en el siglo XVI. Como todo esto va diezmando, va a hablarnos, pues, de la epidemia del Matlalzáhuatl de 1545, del Hueico Colici de 1576 y del Matlalzáhuatl de 1735. Y muy interesante porque nos va a llevar hasta la parte final del Virgenato de la Poca Colonia, con los primeros inicios de la vacunación. Entonces, pues, sin más, agradezco al doctor Carlos Vizcatreviño su presencia y te damos la bienvenida, Carlos, a nuestro seminario. Muchísimas gracias, Lili. Encantado de estar con ustedes, como te he dicho muchas veces. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer es un recorrido, abuelo de pájaro, porque los tiempos son cortos, sobre cómo se han vivido las epidemias en México. Y voy a partir un poquito antes de la conquista, 70 años realmente, con la gran epidemia de que tenemos noticia en el siglo XV, antes de la conquista. Hay epidemias, hay brotes pequeños, pero esta impactó muchísimo. Pero nos da un poco la pauta para ver qué espera el pueblo mexicano, el pueblo indígena mexicano, en términos de cómo nos comportamos frente a la epidemia y qué hacemos. Porque esta conducta se va a continuar en cierto sentido hasta nuestros días. Y por supuesto, como ya decía la doctora Rivera Weber, vamos a ver las grandes epidemias que se dan. Llegan los españoles y nos traen la viruela. Por ahí sabemos, estamos conscientes de que sin viruela la conquista hubiera sido infinitamente más difícil. Pero después vienen una serie de epidemias que ya enunció ella y que vamos a ir viendo en detalle. En detalle, no precisamente de la parte médica de la epidemia, que no corresponde a lo que estamos pensando hoy, sino cuál es el impacto social y cultural. Y consecuencias, que es el otro punto, que nos llevan a lo largo de todo el régimen colonial, que se cierra poquito antes de 1800, 1797, con otra gran epidemia de viruela en la que ya hay inoculación y lo que estamos ahora esperando, que llegue una vacuna, que esto cambia completamente las expectativas. Entonces, pues si gustan, comenzamos con nuestro recorrido y vamos viendo algunas imágenes que acompañen a lo que les platico. Tenemos entonces un arranque que es la siguiente, por favor. Ponemos la siguiente. Sí. ¿Cómo sabemos qué se decía? Les debemos a los frailes franciscanos, algunos de clero más secular, como Vasco de Quiroga, algunos agustinos, algunos dominicos, obras muy interesantes que nos permiten asomarnos al pasado indígena y a partir de ahí tratar de rescatar primero cómo pensaban, pero también cómo hablaban, qué decían, qué significan los términos. Sabemos que a partir de hablar vamos expresando conceptos y ese es un punto central. Entonces, una obra capital es el vocabulario de Frayonoso de Molina, que es la portada que estamos teniendo. Viene de 1580 y nos permite entrar en muchos detalles al interior del pensamiento indígena mexicano, ya en la colonia, pero también llevándonos a los excedentes prehispánicos. Si pasamos la siguiente. Son dos páginas en las que nos va hablando de enfermedades. Cocoa, culebrillos, pero es coserse o dolerme algo. Cocoa, Nino, estar enfermo. Y a partir de ahí vamos teniendo una cantidad inmensa de derivados que nos permiten ir viendo sutilezas de cómo se describe el estar enfermo y de clasificación de algunas enfermedades. Si quieren, pasamos la siguiente. Acá nos lleva a cocolistli, enfermedad o pestinencia. Colistica, aquel que tiene enfermedad. Y otra vez, tenemos la cantidad de enfermedades que nos llevan a cocoli, menojo, cocolo, cosa flaca y seca. Y aquí va un detalle muy interesante de uno de nuestros ilustrados mexicanos, Mocinho, del que en la UNAM ha editado 13 volúmenes de su gran recopilación de plantas que hace a fines del siglo XVIII, en donde dice, tengo un problema horrible con la edad. Mi esposa y yo nos estamos volviendo flacos y secos. No nos gustamos. Vamos, pero esto es interesante porque entonces cocolistli es enfermedad. Y vamos a ver cómo se denominan cocolistlis en el curso de las epidemias que vamos a ir viendo. Y esa enfermedad epidémica, cocoli, enfermedad, cocolistli, la enfermedad que nos pega a todos. La siguiente. El otro texto que es muy importante, es Fray Bernardino de Sahagún, que nos recupera en su gran Códice Florentino, la parte más grande de su historia universal de México, de los indios. Nos va planteando justamente cómo es un vergel de la lengua. Es la intención de Sahagún. Pero lo primero que tenemos de lo prehispánico y hacia después es un dios que manda las enfermedades en este quinto sol. Como el quinto sol no se ha acabado, a lo mejor es el que nos mandó el coronavirus. Este es Catlipoca, que se encarga, dios de la noche y también dios del conocimiento, por lo tanto, los que estudian de noche, y se encarga de enviar epidemias cuando se enojan las gentes. Puede ser él y a veces llevar en su enojo a las demás gentes, como Huitzilopochtli. La siguiente. Y nos instalamos en Tenochtitlán, a donde se llegó desde Aztlán y donde salen los aztecas y todos los demás para llegar aquí al Valle de México. Aquí están hablando de cómo se llega a Xochimilco, cómo llegan los xichimecas a Azcapotzalco, etc. La siguiente. Ya ubicados en México. Tenemos en 1450 una epidemia muy importante que causa una mortandad terrible. Imagínense ustedes, 1450, la población de México de Tenochtitlán no sería mayor y era grande de unos 60 mil habitantes y era una ciudad gigantesca más grande que Roma, si pensamos. Pero se mueren y se mueren una hambruna, tres años de sequía y se va sumando lo que dicen un catarro pestilencial. No vamos a entrar en detalles médicos. Todo indica que fue una influenza epidémica. A lo mejor H1N algo. No tenemos todavía la posibilidad de identificar. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente se empieza a morir de hambre y nos describe Alvarado Tesosomo, un descendiente de los reyes de Azcapotzalco, nos dice, el hambre fue tan grande que hasta las raíces, bueno, la sequía, que hasta las raíces se secaron. Y el remedio es echar mano a las raíces de los tulares, es decir, de los juncos del lago. Si no hemos estado en el lago, el hambre hubiera sido peor. Pero luego viene el catarro pestilencial. Y tenemos dos situaciones que se van marcando. Moctezuma y Luis Camina, Moctezuma primero, y su consejero Tlacaelel, empiezan a plantearse ¿qué hacemos primero? Para los enfermos, cuidar a los enfermos y darles todas las medicinas que tengamos a la mano. Para los demás, vamos pasando a la siguiente. Para los demás, darles de comer. La cosa importantísima es darles de comer. Este texto del Códice Magliabeki ya nos va marcando cómo vuelven a crecer los maíces hacia el final, 1455-1556. Pero, ¿qué es lo que sucede primero? Vamos a repartir comida y vamos a hacer una gran fiesta, el Huitepansíhuic, fiesta que se dirige a Huitzilopochtli en particular y dice, recémosle a Huitzilopochtli para que las cosas cambien, que nos mande comida, que nos mande mantenimientos, los dioses de los mantenimientos y que nos dé algo más. Si ven la figura, la piel está toda con manchas. No había viruela. No tenemos que pensar en viruela. Si tenemos que pensar en las manchas que vienen de pequeñas hemorragias petequiales, cuando la gente se está muriendo por falta de coagulación en un problema viral. Misma situación que estamos viendo otra vez ahora. Entonces, que hacen una fiesta a los dioses y reparten toda la comida que tenían almacenada. Pero se encuentran con cosas muy serias. Le dieron de comer a toda la gente, pero se les acabaron los alimentos y la gente se siguió muriendo. Consecuencia social, la gente se vende como esclavos. Y fíjense, aquí es curioso, aquí no podemos hablar de una pandemia porque vienen a México a comprar esclavos a partir de me dan un saco de maíz y yo me voy como esclavo contigo para que coma mi familia. Y nos dice, vienen de Tula, vienen de Toluca, vienen de Chalco, vienen de Azcapotzalco, de los alrededores. México, Tenochtitlán, fue el que más sintió el hambre con todo y que podían comer juncos. Pero viene la epidemia y entonces les da a todos. Siguiente situación social es, se reconoce que Moctezuma hizo bien las cosas y en los años inmediatos a la epidemia termina de construir el Templo Mayor de México, Tenochtitlán y lo inaugura. Rescatamos esclavos, pero también emprendemos guerras de conquistas a los alrededores y que es lo que aparece ahora. Gran cantidad de sacrificios humanos, aumentan los sacrificios para que los dioses no se enojen. Pensamos en los que plantea, tenemos diez plagas peores que las de Egipto y grandísimas por dureza y obstinación, muy crueles y acabaron con todos. La primera plaga, dice, son las epidemias. ¿Cuál? La viruela. La primera de ellas, siendo capitán general don Fernando Cortés, dice, y cuando vino Pánfilo de Narváez, uno de sus navíos vino un negro que sabemos que llamó Francisco Eguía y que venía del País Vasco. El Eguía es un patronímico con desde Guía, son del País Vasco, Pamplona en particular, trajo, tenía viruela. Seguramente hubo varios enfermos en el gusto de la travesía de Narváez y este llegó con la viruela activa a México y a partir de ahí se difunde. Y nos dice Motolinía, el problema es que los indígenas de aquí no sabían cómo cuidarse. ¿Qué se hacía con la viruela en Europa? Se encerraban, se guardaban. Tenemos otra cuestión interesantísima, el dicho muy español de la cáscara guarda el palo, no te bañes. Se contrasta terriblemente con la costumbre mexicana de decir bañate. Los caciques Moctezuma se bañaba cuatro veces al día y se cambiaba de ropa, simbólicamente por los cuatro rumbos del universo. Pero, ¿qué sucede cuando llega Tlaxcala la viruela? Pasamos la siguiente. Llega Tlaxcala a la viruela y las gentes a las que les empiezan a salir ronchas se van al río a bañar y entonces por el río se difunde brutalmente la viruela. Aquí tenemos una situación social. No te bañes en el río donde se bañan gentes con viruela. La imagen que tenemos aquí enfrente es del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahún donde nos está pintando como todo tipo de gente se enferma de viruela y como una médica está tratando de ayudar y de consolar a uno de ellos. Pero, ¿qué sucede primero entonces? No hay que bañarse en el río. Esto va también con una visión cristiana y europea. No hay que bañarse tanto, decía la Cáscala guarda el palo. Y otra situación particular, hay que taparse los ropajes indígenas antes de la conquista permitían enseñar muchas partes del cuerpo y esto es normal y es correcto. La visión cristiana es no hay que enseñar el cuerpo porque es pecaminoso. Entonces, vamos a un punto. Si te bañas, te puedes contagiar, hay que bañarse menos. Si te desvistes, es pecado y ahora Dios y los santos te van a mandar epidemias. como la viruela. ¿Qué sucede? Nos vestimos, nos tapamos y nos dejamos de bañar. La consecuencia directa de la epidemia de viruela fue facilitar la conquista. Razón epidemiológica, los primeros que se infectan y se mueren cuando es una enfermedad nueva son adultos jóvenes, guerreros y mujeres en edad reproductiva. Se facilita la conquista. los españoles ya tenían viruela, es decir, ya habían sufrido viruela o habían sobrevivido a la epidemia anterior sin tenerla, pero estaban protegidos inmunológicamente con ello. Entonces, este es el primer gran impacto y un cambio en la vida lógicamente que se establece con la conquista y con cambios. ya en el gobierno español se va estableciendo algo que es muy importante, República de Indios y República de Españoles. Es decir, se mantiene un paralelismo de gobiernos, que es otro punto social muy importante, pensándose que habiendo muerto muchísimos naturales, los que sobreviven son los que van a mantener y permitir que vivan. Ahora, las gentes que los esclavizan primero, tenemos un célebre fresco en Palacio Nacional de Diego Rivera, marcando con hierro candente a los esclavos indígenas. Después viene una prohibición de Carlos V en relación con la esclavitud y se marca en comienda. No es una consecuencia social directa de la epidemia, pero también central. Si seguimos dejando que se nos mueran ahora nuestros súbditos, el gobierno se va al traste. Pasamos la siguiente. Y nos pasamos a 1545. en 1545 aparece una epidemia que ahora se llama Bocolizcli Matlalzáhuatl. Esto es muy interesante porque Matlali, ¿qué nos dice Matlali? Red. Záhuatl, ronchas en forma de red. Fíjense, la viruela le ponen Weizáhuatl, grandes ronchas. Aquí ya nos distinguieron, es una clasificación. Ahora son ronchas en forma de red o granos en forma de red que vemos que terminan con alguien que finalmente vomita y escupe sangre. esta epidemia todo indica que fue tifo. Pero aquí tenemos un texto muy, muy interesante en donde nos dice Zagún cómo se infectó y qué le pasó. Dice, yo estuve muy enfermo pero estuve tan enfermo que casi me muero. Sin embargo, me recuperé. Ahora, esto lleva a plantear qué sucede en 1545 en términos sociales. Otra vez, muere una buena cantidad de indígenas no solo en México Tenoestitlán sino hasta así se extiende por todo el centro de Nueva España y dato social vieron que había ratas ratas negras que poco antes de la epidemia se empezaron a mover de la costa hacia el altiplano. Sabemos que la rata es el animal que trae al piojo y a la pulga vectores de muchas infecciones el piojo en particular del tifo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mueren muchos indígenas y empieza a tener menos importancia el cuidar la República de Indios. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se mueren muchos de los alumnos que estaban ahí que eran jóvenes indígenas procedentes de familias nobles con los que tendía a mantener un grupo representativo para gobernar a sus propios compañeros a sus propios indígenas. Mueren muchos en el colegio y sabemos que se incide en que se pongan médicos que cuiden a los indios de forma correcta porque la naturaleza del indio es diferente a la naturaleza del europeo y el médico indígena sabe más de la naturaleza del indio que del europeo. aparentemente Martín de la Cruz el autor del Códice de la Cruz Badiano que por cierto llama la atención que en el Códice no menciona esta epidemia está como médico en Santa Cruz de Tlatelolco. Segunda situación les dejan de mandar dinero había un donativo real para que el colegio se mantuviera y se suspende por varios años al arzobispo Sumárraga que muere poco después se le cae un poco la idea de cómo hacemos una una universidad de indios que pretendía ser el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se queda al aire y ya no importa la formación superior del indígena y vienen otras condiciones importantes disminuye la mano de obra en las encomiendas y entonces empieza un boom de importación de esclavos sobre todo de África tenemos otra condición social que nos va a dar un cambio muy particular todo el mestizaje que tenemos mucho en las costas del golfo en la zona del Istmo de Tehuantepec hasta Oaxaca mestizaje con población negra entonces segundo problema menos tributos menos actividad en las minas inclusive se detiene por un rato y una crisis económica importante siguiente siguiente tenemos otra vista esto es del códice Magliabeki y aquí tenemos cómo empieza en 1544 el gobernante el virrey pero se le pone un signo un glifo indígena y la cantidad de muertos que entre fines de 1544 y 1545 tenemos siguiente y saltamos a 1576 aquí fíjense aquí ya pues se llamó hueico colistli gran enfermedad que nos pega a todos ya no le pusieron característica de ronchas nos pintan otra vez al final vomitan sangre pero aquí tenemos una serie de situaciones interesantes que sucede en septiembre unas procesiones y con todo y las procesiones y aquí el proceso en español dentro del texto en algo que es muy interesante y tenemos la figura cargando la cruz dice con todo y esto el cocoliscle no se cambió nos siguió pegando muy fuerte y tenemos un texto de Fray Bernadino de Sagún y es interesantísimo y dice cuando comenzó esta pestilencia el virrey don Martín de Enríquez puso mucho calor en que fuesen favorecidos los indios repartió comida y sacramentos acción social en términos de alimentación del cuerpo y alimentación del alma y por persuasión muchos anduvieron españoles anduvieron dándoles comida los sangradores sangrándoles y los pocos médicos que hay curándolos y todos los clérigos yendo de casa en casa confesando y consolando esto duró más de dos meses y después cesó porque los que no se cansaron se enfermaron y otros se tuvieron que ir a trabajar faltaron sacerdotes faltaron médicos y nos dice en Tlatelolco Sagún estaba en Tlatelolco en ese momento solo los religiosos de San Francisco andaban por las casas confesando consolando dando pan de castilla ya que no había tortillas y pan que compraban con las limosnas que tenían en otros lados sin embargo el pan era muy caro aquí tenemos ya situaciones sociales aumento terrible de precio de alimentos paralelo precio de medicamentos los médicos que hablan de esto empiezan a plantear que la preparación de medicamentos como no había ninguno específico y todo parecido con la actualidad es pura coincidencia habría que tener todo lo que se daba y se llega hasta un medicamento que se llamó atriaca o teriaca es decir lo que doma fieras que tenía hasta 70 componentes y que como la triaca que venía desde tiempos de Nerón la primera y después de Galeno no funcionó le aumentaron medicinas propias de aquí del país medicinas que venían medicamentos que venían de la medicina prehispánica y se queda diciendo según gran tribulación y aflicción porque el virrey y el arzobispo hacen todo lo que pueden pero no es suficiente el comisario Rodrigo de Sequera de los franciscanos también trabajó con los frailes pero finalmente lo que tenemos es que se impulsa y aquí tenemos a dónde van las políticas se impulsa de forma muy muy importante trabajo para hacer nuevos descubrimientos para ampliar el comercio se propicia mucho más descubrimiento de islas en el camino a Filipinas la Nau de la China para que traiga más cosas y que necesitamos otra vez viene una crisis inmensa no es no es casual cuatro años después que muere Pablo Nazario último rey indígena de México se acaba la República de Indios ya no es importante tener una República de Indios y una de Españoles paralela y curiosamente este último Tlatoani de Tenochtitlán que estaba en Tlatelolco era justamente el rector del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco esta idea primero de universidad de Indios después de colegio universidad popular colegio muere en cierto sentido a partir de mortalidad que da la epidemia segunda situación se trata otra vez de favorecer de manera grande que se vuelvan a abrir las minas que se abran otras áreas de comercio pero estamos partiendo de algo ya se sabe que a los enfermos hay que aislarlos y ya se sabe que inclusive como se tienen que hacer enterrarlos fuera de los lugares santos de los actos de las iglesias y buscar que se entierren fuera de las ciudades lo más lejos posible y vamos teniendo por ejemplo en Huexotla aquí en el Estado de México cerca de Texcoco se han encontrado dos entierros múltiples simultáneos que corresponden a 1545 y a 1577 principios de 77 esto es un punto importante se entierran en grupo y se les ponen cal viva a los cadáveres justamente para que no se siga diseminando la enfermedad pasamos a la siguiente en un médico Alonso López de Hinojosa cirujano escribe este libro que se llama Sumo y Recopilación de Cirugía lo publica en 1579 y el último párrafo lo dedica a la pestilencia ahí nos va a decir aspectos médicos en los que no vamos a entrar ahora pero nos va diciendo agosto de 1576 comenzó a sentir en esta ciudad de México una muy terrible enfermedad de la cual morían muchos de los indios naturales que es interesante otra vez mueren indios y no mueren españoles la pregunta es ¿tenían defensas? ¿tenían anticuerpos? aquí aparentemente no aquí curiosamente los que se mueren son los que viven en piso de tierra y es lo que nos ha llevado a proponer la hipótesis de que se trata de una fiebre hemorrágica viral del tipo de las que ha habido en Bolivia y en Argentina en el siglo pasado es decir cuando se abren territorios y en este caso la epidemia parte de los territorios semidesérticos de centro-norte del país es decir Zacatecas Durango Bolsón de Mapimí y ahí se han encontrado roedores que hasta la actualidad tienen virus janta o arena virus entonces es una hipótesis importante para saber qué es se han hecho inclusive nosotros hemos hecho muchas interpretaciones erróneas para intentar de ver qué es pasamos a la siguiente es el ¿cómo se entra en el tratado? el virrey envió al gobernador y alcaldes de los naturales es decir el gobierno paralelo un intérprete y hablamos en el barrio de Santa María que hubo más de 100 enfermos en un solo día y se llamó a todos los médicos para hacer saber de qué enfermedad y por qué morían tantos y nos quedamos en Cocolistle se habla con ciencia los astrólogos empezaron a plantear cómo se habían puesto en orden o en desorden las conjunciones de los planetas y qué hacemos para que los planetas se acomoden es una cosa simpatiquísima porque la semana pasada empezó a circular en los medios una noticia que tiene todos los visos de ser falsa de que a partir del día 24 de agosto va a haber cuatro días en que no se va a ver el sol pronóstico astrológico en el 2020 seguimos dándole retas pero después ¿qué se hace? hay que rezar hay que hacer oraciones públicas hay que hacer peregrinaciones hay que hacer rogativas y también les mandó medicinas y regalos de manera gratuita al grupo indígena sobre todo en Tlatelolco por otro lado se hicieron plegarias públicas y letanías por la salud de todo el género humano misas y sacrificios paralelo acabemos de construir el templo mayor y finalmente también viendo que nada de esto sirvió ya pasamos a la parte médica se hicieron autopsias no son las primeras autopsias que hacen en Nueva España pero sí primeras autopsias sistemáticas y nos describieron perfectamente bien cuáles eran las condiciones de la enfermedad pasamos la siguiente después vamos teniendo una serie de enfermedades epidémicas que se acomodan en todo el siglo XVII pero no hay grandes grandes epidemias temporalmente aparece Matlalzáhuac o sea brotes de tifo temporalmente aparece minuela pero no hay gran epidemia la siguiente gran epidemia viene en 1531 un pico Matlalzáhuac y en 35 el más fuerte se llama otra vez Cocolistli Matlalzáhuac Matlali ronchas en forma de red otra vez tifo exantemático y aquí tenemos que la respuesta vuelve a ser la misma que con el Virrey Enríquez 160 años antes repartir alimentos cuidar los grupos de indios que fueron los que se enfermaron más que los españoles aunque aquí sí se murieron españoles y también tener cuidado de que se mantengan las zonas de trabajo una cosa que se fue dando a partir de 1576 y que fue importante es que en las encomiendas murió mucha gente y que ya no hay tanta gente que pueda seguir trabajando ya en 1545 habían muerto algunos españoles y los sobrevivientes se repartieron las encomiendas y los territorios que les tocaban a otros esto se vuelve a repetir en 1535 se vuelve a ser una redistribución de la riqueza y de los medios de producción y ahora volvemos a lo mismo escudo de armas de la Ciudad de México ¿quién es? la Virgen de Guadalupe lo central es la Virgen de Guadalupe y se vuelve a abrir muy muy seriamente a partir del arzobispo de México Juan Antonio de Bizarrón del Consejo y Cayetano Cabrera presbítero de la Catedral plantean hay que rezar a nuestra principal patrona angustia que ocasionó la pestilencia nos dice cebada con mayor rigor en los indios pero con mayor rigor aquí sí afectó a todos la siguiente tenemos la imagen preciosa de el culto a la Virgen de Guadalupe ahora ya orientando hacia la villa pero ven lo que se nos está planteando autoridades civiles autoridades eclesiásticas y la gran cantidad de muertos que tienen el escudo de armas es el escudo que nos va a defender de las pestilencias y no es la ciencia médica que se demuestra terriblemente limitada sino es la Virgen de Guadalupe tenemos otra vez un celo religioso importante y ahora cosa curiosísima si se promueven los baños de Temazcal los pocos baños de Temazcal que había planteando que los sudores pueden ayudar a evitar la epidemia pero se hace ahora en términos de segregación de separación siguiente y es la cuadra que nos va es el cuadro que en el mismo texto nos va marcando qué es lo que se da quiénes son los que están ofreciendo las parroquias que ayudan y en términos de parroquias un primer registro de muertos ya muy sólido en la parroquia de la catedral dos mil San Miguel que es la iglesia que está ahora cerca de donde empieza 20 de noviembre mil San Miguel era parroquia de españoles parroquia de la Vera Cruz con más indígenas muchos más muertos vamos viendo que mueren de todos los grupos étnicos y sociales grupos sociales pero fíjense dos mil en la catedral y en el hospital real de indios real de indios dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro entonces esto ya nos va dando una idea de cómo se va separando y situación social a quienes debemos de atender de forma más particular pasamos a la siguiente y llegamos a mil setecientos noventa y siete hubo una epidemia de viruela importante a fines de los años sesentas de ese mismo siglo pero la de noventa y siete fue más seria y nos da cosas muy particulares afecta otra vez a medio mundo pero aparece una primera esperanza inoculación todavía no vacunas sino pasar pus de brazo a brazo pero pus no te venga de la vaca sino pus de un enfermo sin embargo se marcan situaciones muy específicas dice la viruela vino de Guatemala pasó a Oaxaca son cuatro años en los que tarda setecientos noventa y tres a noventa y cinco y llega a todos lados pero ¿qué tenemos aquí? fíjense curación de los primeros enfermos en sitios separados enterrar a los enfermos a los cadáveres en cementerios distantes prohibición de comunicación con pueblos que contraen la enfermedad ¿qué más hacemos? a los inoculados hay que cuidarlos y el virrey y el marqués de Branciforte inocula a su propia familia para señalar de que él tiene conciencia de que esto va a ser positivo de que no está dando más daño sino que va a ser positivo forma de conseguir de conseguir que se detenga la epidemia el virrey del ejemplo y fíjense no es casual hace unos días vemos que Putin dice esta vacuna que estamos haciendo en Rusia si es efectiva yo ya vacuné a mi hija todo parecido es pura coincidencia ¿verdad? pasamos la siguiente y aparece instrucción para inocular las viruelas aquí ya tenemos más textos ¿qué se hace para inocular? ¿cómo hacemos para pasar? con facilidad y acierto aquí el personaje es Esteban Morel una gente que después fue víctima de la Inquisición y que le acabó viendo muy mal hay un par de estudios modernos muy interesantes sobre él y cómo está planteando la posibilidad de lograr esto siguiente tenemos estadísticas de cuarteles otra vez ahora ya por edad está un poquito no logró no logró enfocarse bien no va a dar más pero nos va dando edad nos va diciendo de dónde cuántas gentes hay en dónde viven cómo se entierran y vamos teniendo toda una gran cantidad de posibilidades de ir llevando estadísticas para tomar en cuenta qué cuarteles y estos datos para la epidemia de la 797 tenemos de todos los cuarteles es decir barrios de la Ciudad de México y cómo se recomienda a los alcaldes tener medidas particulares ya en 1700 perdón ya en 1700 los cuarentas en el Matlatzaua y en esta hay un bando si los indígenas y los y ciertos grupos pobres indígenas y mestizos fueron los más afectados hay condonación de impuestos y dicen y cuando termine la epidemia vamos a empezar con impuestos mucho más bajos para que vayan aumentando y se vayan regularizando de acuerdo con las posibilidades otra vez económicas de recuperación de la población se ponen coto a los precios de los alimentos se plantea también necesidad de vestidos y de transporte y facilidad en todos estos medios como políticas públicas que van a permitir una recuperación económica a corto o mediano plazo del problema siguiente Ignacio González del Campillo obispo de Puebla justamente plantea las dos cosas hagamos inoculaciones práctica de la inoculación como punto muy importante y después medidas en este caso ya no de política pública sino de caridad cristiana justamente para favorecer las mismas situaciones la siguiente y 1804 llega Balmis con la vacuna y esta es la ilustración de la Gaceta de México que está planteando cómo se dan las pústulas en niños vacunados esto cambia radicalmente todo el panorama sabemos que las viruelas a partir de entonces empiezan a ser una enfermedad controlable en términos de vacuna más que controlable como enfermedad prevenible y prevenible no cuando hay brotes sino prevenible en términos de población esto lleva todavía 150 años pero finalmente se logra erradicar la viruela en México gracias a esta posibilidad entonces con esto creo que es la última diapositiva terminaría la exposición con un panorama consecuencias sociales y económicas muy serias cambios brutales como la desaparición de la posibilidad de la universidad de indios cambios brutales como la desaparición de la república de indios en México y situación que lleva prácticamente hasta el siglo XX volver a rescatar la presencia en la vida política del país de nuestras poblaciones indígenas situación muy importante y cambios radicales en la forma de ver la enfermedad es una enfermedad que nos puede dar a todos es la primera situación no se enferma el vecino nos puede dar a todos nos podemos morir todos estamos amenazados de poder morir con bastante probabilidad de que esto suceda pero además tenemos que reorganizar la vida en términos de movimiento a dónde ir y a dónde no ir qué precauciones tomar qué nuevos efectos económicos buscar para subsanar lo que está pasando y al fin de cuentas la suma de esfuerzos por todos los sectores de la población para que esto funcione en la medida de que hace cinco siglos hace dos siglos y medio hace dos siglos las condiciones han ido variando y van teniendo cambios importantes ahora los radicales que ahora en 2020 la situación social el terror ante la epidemia y muchos de los efectos culturales que se dan siguen siendo los mismos con todo y los grandes avances tecnológicos y médicos que tenemos con todo y que esperamos vacuna pero sabemos que cada vez pueden aparecer variables biológicas que nos obliguen nuevamente a revivir todos estos temores y todas estas condiciones pero a plantearnos cómo actuar socialmente y cómo subsanar socialmente los efectos de la epidemia y creatividad cultural que nos da nuestra cultura y cómo podemos enfocar nuestra cultura hacia futuro para enriquecerla y para seguirnos definiendo de una manera de identidad pero de una identidad no derrotista sino de una identidad viendo al futuro muchas gracias muchas gracias Carlos como siempre fascinante una como dices una probadita del vasto universo de esta de esta historia este apasionante apasionante a mí me me hace me regresa en cada momento que estamos en estas conferencias lo lo que ustedes al final hacen también como un recurso del análisis histórico y cómo responde la sociedad ante lo que hemos vivido pues en a lo largo de de nuestra historia y ha sido muy interesante cómo ver que ciertos por ejemplo yo he visto en algunos casos de pueblos originarios que retomaron yo creo que un poco este análisis histórico y dijeron aquí ya no entra nadie cerramos porque no queremos que la gente se contagie o sea hubo una conciencia histórica de lo que se podía hacer para frenar el contagio o sea a mí eso me causó muchísimo interés porque en los lugares en que hubo el simplemente aterrorizarse y tener esta reacción social de pánico y de falta de de un análisis de lo que está pasando claro que hubo un mayor número de contagios eso para mí sigue siendo verdaderamente un tema fundamental la forma como cada grupo social responde a este tipo de amenazas y yo creo que cuando nos vamos a recorrer todo este análisis histórico pues sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer para evitar por lo menos el esparcimiento más grande de la epidemia en el hecho de que como en este caso de esta pandemia pues ni siquiera tener la memoria genética para poderte defender de ella hasta que tengamos la vacuna entonces es como un revivir muy impactante de toda esta historia de las epidemias que han ido sucediendo y que deberíamos siempre de tener en mente para por lo menos evitar los mismos errores que ya se hicieron en algún momento mira tuvimos una asistencia muy amplia y pues gracias a todos los que asisten desde Querétaro Rochapas Ciudad Juárez tenemos visitantes de España y de Perú y bueno todos te felicitan nos dicen por ejemplo Teresa de la Macorra excelente tema de gran interés excelente traductor de lenguaje de señas Abraham Ivani como siempre muchas felicidades para ustedes por la lengua de señas mexicanas dicen que es muy bien hecho el proceso que están ustedes haciendo Marelia Escobedo excelente tema cierto del Pueca al tener tantos invitados de gran nivel tenemos excelente acervo cultural que nos sirve de antecedente para vivir convivir y atacar las epidemias y prevenirlas a partir de la evolución de la ciencia gracias por la inclusión a lengua de señas también Guillermo León Portillo te pregunta buenos días esta del Jocol pudiese ser que de ahí provenga esa expresión muy común entre nuestros pueblos si totalmente de ahí proviene esta del Jocol es la enfermedad que nos agarra a todos si si justamente es el término y por eso en otros países latinoamericanos o iberoamericanos decimos esta del Jocol y no nos entienden es un agualismo si completamente como muchos que utilizamos ya con día y que ni siquiera sabemos que son agualismos ciertamente y bueno mucha relación viene con la con la conferencia que tendremos el próximo viernes con la doctora Lilia González Servín retomando lo que dices finalmente quien estaba a pie de tierra tenía más propensión a tener el contagio por los virus o las bacterias ahí tendrías dos situaciones primero el roedor como tal que trae piojos y pulgas pensando en tifo pero la cuestión que no se sabía y que realmente se supo hasta después ya en los años fines del 1980 es que virus el tipo janta y arena virus se transmiten por la orina de ratones entonces la gente que vive piso de tierra y donde hay ratones y hay contacto con la orina es la forma directa de difusión de esto y fue lo que nos hizo pensar que el cocolisle de 1576 les da a las gentes que viven en los pisos bajos con piso de tierra y en contacto con orina de roedores si vives en el piso alto esto es y en piso de madera inclusive aunque hubiera un roedor y se orine se absorbe hay mucho menos posibilidad de que suceda claro claro entonces tenemos que ir viendo también que son multifactoriales estos problemas que no es un factor directo sino que hay se tienen que conjugar una serie grande de causas que van desde cómo estoy yo cómo está mi aparato inmunológico algunos les llega un virus nuevo y de todos modos no se enferman pero a los que se asustan se enferman más sabemos que la angustia y la depresión te dan una inmunodepresión también claro entonces se van sumando factores clima si llueve si no llueve si hace más calor si hace menos calor o sea los astrólogos tienen cierta razón en términos de lo físico ¿no? claro claro Yariela Hart Pianeta te pregunta ¿cuáles son las acciones que debemos implementar para reactivar la economía reduciendo el futuro riesgo social como diserciones educativas aumento de la delincuencia y a la vez disminuir riesgo por COVID-19 desde Panamá bueno es una pregunta muy complicada ¿verdad? este primero yo lo primero que plantearía necesitamos una inmensa solidaridad social que vaya de todos los estratos de población pero también necesitamos que los gobiernos realmente se hagan responsables y aquí tendríamos cuál es la responsabilidad ética de los gobiernos en todos los países para responder en todos los todos los segmentos posibles por un lado atención atención médica por otro lado prevención y promoción de la salud atención primaria situación que afortunadamente ya se está dando en la Ciudad de México y en muchas partes del país veamos en las colonias no te encierres y espérate hasta que estés muy grave sino no de inmediato vamos a ver un contacto y vamos a dar tratamiento inmediato vamos a aislar vamos a hacer medicina de primer nivel que eso es importantísimo aislarse lo que se ha criticado mucho uso de cubrebocas te dicen es que eso no garantiza por supuesto que no garantiza pero nada garantiza pero si el virus se expulsa a través de nariz y de boca y el enfermo lo expulsa el que el enfermo traiga cubrebocas permite que no salgan tantos virus pero el que no está enfermo y trae cubrebocas permite que le lleguen menos virus todavía eso es importantísimo paliacate en México como buenos bandidos nada más que lavarlo cada que salgas y regreses si lo usas 20 veces te va a pasar lo mismo que pasó con la viruela ya no te quites la ropa pero te llega la viruela a través de la ropa ya no es a través del río sino a través de la ropa claro y buscar aspectos aspectos importantes o sea ¿qué significa impuestos en términos de comercio de productos de primera necesidad de alimentos? ¿qué significa control de precios en estos términos? ¿qué significa estimular la producción producción agrícola por ejemplo para alimentos de primera necesidad? entonces es una situación conjunta de toda la sociedad sí ciertamente y te comentaba que precisamente el próximo viernes se va a hablar de los hospitales en alto del momento del modernismo cuando se hacen estos pabellones arquitectónicos para apoyar en el control de la tuberculosis que bueno obviamente lo sabes muy bien va a ser Lilia González Servín la que nos nos está contando no solo de tuberculosis fíjate que en tiempos de la revolución cuando hay la gran epidemia de tifo en el hospital general se hace un pabellón para tifosos específico en ese momento en el hospital Juárez también y son pabellones que cuando termina la epidemia o se limpian completamente y se transforman o si son hechos de materiales totalmente perecederos se tiran y se queman es fascinante cómo cerramos esa página cómo cerramos esa página exactamente y finalmente retomamos el simplemente estar en conocimiento del pasado nos ayuda en el presente para tener conciencia de lo que debe de hacerse pues estamos viendo todas las fotos de la influenza de la gripe española y toda la gente está con mascarilla entonces ¿por qué en esta ocasión se podría decir que no era necesaria? o sea si se ha visto desde hace más de dos o tres pandemias que por supuesto que ha ayudado a reducir el riesgo de contagio claro y que no es garantía pero reduce pero reduce exactamente Carlos quieres despedirte de nuestra audiencia para yo ya pasar a cerrar también la sesión claro pues nada más darle las gracias a todos y espero que haya sido fructífera lo que les dije sobre todo sembrando inquietudes pongámonos a pensar cuál es nuestro pasado qué fragmentitos del pasado que cada uno de nosotros conoce y puede rescatar son tan importantes para vivir ahora y insistiendo la historia nos da una comezón para saber más para conocer más pero para planear el futuro y hacer las cosas mejor muchísimas gracias a todos muchas gracias carlos gracias a todos ustedes por acompañarnos nos vemos el próximo viernes con la doctora Lilia González Servín y los padriones arquitectónicos en apoyo al control de enfermedades epidémicas muy buen fin de semana para todos gracias nos vemos Gracias por ver el video.